¿Cuál es su nombre, señor? Octavio Álvarez Señor Álvarez, nos comenta que usted también sufrió por parte del maestro una mala contestación al denunciar los hechos que ocurrían respecto de su hijo. ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente? Lo que pasa es que yo le vine a preguntar, más que nada decirle que por qué no se había hecho nada en relación a lo que había hecho la maestra con los niños de segundo grado y a lo que él me contestó que según él no sabía. Yo le dije qué haría él si a su hijo le jalaran el cabello o qué haría si yo viniera y le jalara el cabello a la maestra y él me contestó, pues se las tiene que ver con su marido porque ese no es su problema. A lo que yo mejor agarré y me retiré porque la verdad sí, sí me molestó bastante. Y de hecho no es al primer niño que golpea, ya van varios que les golpea. Mi hijo lo tuvo trabajando en el piso y le dijo que no dijera nada porque si no se las iba a ver con ella. Y pues la verdad sí, yo estoy muy molesto con eso y quisiera ver que se tomaran cartas en el asunto. ¿Ya no acudió después de que usted habló con el director? ¿No acudió con el supervisor de zona o con las autoridades en materia educativa? No, de hecho fue mi esposa y otra señora las que se encargaron de eso porque pues yo trabajo y pues ellas son las que... Pero ya se fue a lo que es derechos humanos o contrarrieron, no sé de dónde, pero ya se está viendo eso por medio de un oficio. Pues son varias denuncias sobre el mismo tema. Agresiones físicas no son graves pero al fin y al cabo son agresiones que pueden perturbar la educación de los alumnos. No la queremos, ¿eh? Aquí no la queremos. De hecho mi hijo ya, él dice que no regresa, si regresa la maestra, él dice que ya no viene a la escuela. Pues creo que no se vale porque lo que la otra maestra la cubrió, los niños levantaron más el nivel que lo que está ella. Sí, sí, cierto. La verdad, la señora lo pueden corroborar, que los hijos... Bueno, pues muchísimas gracias. Reporta para Canal 6, Jaime Juárez.